Se viene el incendio, que vengan los bomberos Hay un candidato que está prendido a fuego Se viene el incendio, que vengan los bomberos A este no lo pagan ni un millón de matafuegos Siempre sus negocios han sido lo primero Y si no que le pregunten en del vicio a los bomberos El frente pilarense con algunos concejales Ganó varios millones alquilando los locales Eran ocho locales sobre pan americana Y con ellos recaudaban varios miles por semana Decían que el dinero iba a ser para el cuartel Pero no hay ningún registro y no se sabe nada de él Para Colmo de Mal ese cuartel perdió los libros Y el frente pilarense quedó haciendo equilibrio Dorenti y Rodríguez lo dejaron en desmedro Y no hay bombero que venga a apagarles el incendio Se viene el incendio, que vengan los bomberos Hay un candidato que está prendido a fuego Se viene el incendio, que vengan los bomberos A este no lo pagan ni un millón de matafuegos